Muchísimas gracias, tengo el honor de presentar al mercado costarricense la marca de camiones número uno del mercado automotriz más grande del mundo, Portland. Portland viene al mercado costarricense de la mano de Grupo Q, con todo su respaldo y con el apoyo también de la financiera crédito. Arrancamos con un segmento de camiones desde una y media tonelada hasta seis y media toneladas para el servicio del emprendedor costarricense.